No solo las carencias económicas y sociales o la necesidad de la reunificación familiar motivan la salida de los niños, niñas y adolescentes de sus países de origen en el denominado Triángulo del Norte Centroamericano, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador. Un estudio elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como ACNUR, reveló a través de los testimonios de menores migrantes de estos tres países centroamericanos que 48,6% de ellos abandonaron su patria por una situación de violencia. 22,2% lo hicieron por motivos de reunificación familiar y 29,2% señalaron razones de índole económicas. El informe titulado Arrancados de Raíz también destaca que la cifra de niños, niñas y adolescentes migrantes con una potencial necesidad de protección internacional pasó del 13% en 2013 al 48,6% en la actualidad. Algunas de las múltiples violencias sufridas por estos menores que motivaron la salida de sus países incluyen agresiones, intimidaciones, amenazas, inseguridad e incluso violencia en el ámbito doméstico o de naturaleza sexual, lo que según la Oficina de las Naciones Unidas evidencia el grave nivel de desprotección en el que se encuentran los menores en algunas partes de la región del Triángulo de Norte de Centroamérica. El estudio plantea que la situación regional actual presenta desafíos a la protección internacional de los niños, las niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familiares, ya que en primer lugar se encontró una normalización de la violencia por parte de los menores, quienes a pesar de presenciar estos hechos o ser víctimas de graves delitos, no expresaban temor por su seguridad frente a estos acontecimientos. En otros casos el deseo de reunirse con sus padres o familiares en un país diferente resultaba ser más una consecuencia de la misma violencia que una causa para la emigración de los niños. El estudio también señala que una detención migratoria prolongada puede desalentar a las niñas o los niños de solicitar la condición de refugiados o abandonar el procedimiento de asilo en espera de conseguir esta protección en otro país. Entre las recomendaciones del estudio se subraya la importancia de adoptar los mecanismos de identificación de los niños, niñas y adolescentes que requieran protección y cuidados especiales de acuerdo a su edad, género y condiciones particulares. Igualmente insta que se tomen medidas efectivas para detectar oportunamente la necesidad de protección internacional, asegurando la no devolución a sus países de origen. Gracias por ver el video.